de la forma en que el Instituto es la coordinadora de operación y es la forma en que el Instituto Politécnico Nacional llega a tantos bonitones del país llevando la tutoria. Es linda mi conferencia, ya la revisé muy bien. Una sola falta de ortografía, pero bueno, luego la con Coyoas, con S, con S, con S, con S, con S y la S. Ella es María Luisa Lachina Mendoza. Hoy nos va a presentar una obra que se titula Diego Se Existe. Pero antes quiero decir que la creatividad y la fantasía del arte como alimento espiritual del alma ante nuestra frontal realidad, esta noche se hace presente al expresarse la belleza hecha palabra. Esta provoca que se viva un maridaje entre el sentimiento y el entendimiento, entre el corazón y la mente. Un fenómeno cultural se hace realidad y se manifiesta justa y plenamente en momentos en los que el ser humano asume su compromiso ante una misión de vida cuando ha encontrado esa justa dimensión del equilibrio de su andar. Cuando se crea y se logra, a través de un estado consciente de compromiso con la vida, lo que nuestra conferencista magistral de esta noche logró, trascendiendo con ello a su trascendental paso por su tiempo y por su espacio. Para hoy, venir a compartir con nosotros su obra, Diego Se Existe. Pero antes de ello, vamos a conocer un poquito más de nuestra aclamada artista, porque eso es, es el artista de la palabra, es el artista del sentimiento y bastemos investigar sobre ella y nos faltarían horas y años de nuestra vida para comprender y saborear de su vasta obra que tiene en tan diversos géneros. María Luisa Lachina Mendoza, así le decimos los amigos y la gente que la queremos y la gente del arte, dice María Luisa Mendoza, Lachina Mendoza, es una periodista y escritora mexicana nacida en 1930 en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, que se ha distinguido por una prosa con estilo muy particular, puesta en vigor en novelas, cuentos, biografías y reportajes que ha escrito a lo largo de sus 60 años de ejercicio profesional. Estudió letras españolas en la Universidad Nacional Autónoma de México, decoradora de interiores en la Universidad Femenina de México, escenografía en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha sido maestra de escenografía y periodismo, secretaria de la Comisión de Premiación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, comentarista en televisión, diputada federal por el Estado de Guanajuato, en su 53 legislatura, y miembro honorario de las agripaciones en defensa de los animales. Eso, artista hoy presente con nosotros, habla de un ser humano completo. Ha colaborado en periódicos como El Zócalo, El Día, del cual es fundadora, El Gallo Ilustrado, Fin de Semana, Cine Mundial, Excélsio, Novedades, El Universal, El Sol de México, Revista de Mujeres y Mujer de Hoy, de la que también es fundadora. Fue becaria del Centro Mexicano de Escritores en 1968 a 1969. Premios obtenidos, bueno, son muchos. El premio Magda Donato en 1971 por, con él, conmigo, con nosotros tres. El premio Nacional de Periodismo y premio Bernal Díaz del Castillo en 1972 por Crónicas de Chile. El premio de la Secretaría de Educación Pública al mejor comentario de televisión dentro del noticiero 24 horas sobre la drogadicción en 1973. El premio con misión honorífica a la serie de reportajes enviados desde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el Universal en el año de 1974. Premio con misión honorífica Francisco Zarco por el trabajo priorístico de mayor interés nacional para hacer notar la notable nota de las nuevas, novísimas, contemporáneas mexicanas publicado en las revistas internacionales, Buenogar, Cosmopolitan y Vanidades en el año de 1975. Asimismo, el Premio Nacional de Periodismo por su programa Un Día, Un Escritor en el Canal 13 de la Televisión Mexicana y por su trayectoria profesional, tanto impresa como en televisión en el año de 1984. Obras abarcan muchos géneros. La antología, la biografía, el cuento, el ensayo, la novela, el reportaje. Si vemos lo que corresponde a antología, encontramos la O por lo redondo, Asimismo, Trompo a la Uña, Artículos Periodísticos de 1981 al 89 en México. Biografía, Cris de Sol y María Luisa Mendoza de Cuerpo Entero, Menguas y Contrafuertes, Autobiografía. En cuento, Ojos de Papel Volando, México. En ensayo tenemos Crítica de la Crítica, ¿Qué pasa con el teatro en México? Dos Palabras, en colaboración con El Mundo, Domínguez Aragonés. Oiga usted, Maquinita de Hacer Ruido, con dibujos de Carmen Parra. Las Cosas, el Teatro Juárez, México, Universidad de Guanajuato, 1978. El Teatro de Migente Edad, México, Guanajuato también. En guión cinematográfico, contamos con compañero presidente, Sobre Salvador Allende, un cortometraje, Festival Cervantino, en el año 75. Carta a una amiga, cortometraje de 1973. Guanajuato a la Vista, cortometraje, Festival del Cervantino, del 74. Guanajuato a Tiro de Sangre, cortometraje, Festival Cervantino, 75. Novedad, con él, conmigo, con nosotros tres. De ausencia, México, Joaquín Mortis, 1974 y 1993. El Perro de la Escribana, México, 1980. Y en nuestros reportajes encontramos Crónicas de Chile, año 1972. Allende el Bravo, en colaboración con El Mundo, Domingos Aragonés. Y Rarerirorrusia, la URSS, México, Fondo de Cultura Económica, 1974. Pudiéramos exponer mucho más, pero realmente es algo impresionante ver que un ser humano que proyecta tanta sencillez, se encierre todo un conocimiento universal. Y esta noche, el Instituto Politécnico Nacional, en su 30ª edición de la Feria Internacional del Libro Politécnica, tiene el honor, tiene el agrado y tiene el orgullo de presentar a María Luisa Lachina Mendoza, quien nos hablará sobre Diego Si Existe. Queda con ustedes para adelantarnos con su magistral conferencia. Bienvenida, señor escritor. Gracias. 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 En primer lugar, Tampico. Tampico es mi segunda ciudad de la infancia. A Tampico vine de Tobilleras, asustadísima, frente a mis primas, las Romero y Nojosa, que todas eran unas bellezas sensacionales, con unas piernas que me quedaba yo de a seis, hasta que entendí que todas las Romero teníamos muy bonitas piernas. Venía yo a ver a mi tío, Octavio, que era un hombre hermoso, con una gran presencia, un señor de la palabra, y tenía un aroma precioso. Estaba casado con mi tía Piti, que era una señora elegantísima, muy señora, muy elegante, muy severa en la educación de sus niñas, y a la cual yo le tenía un terror espantoso, porque a lo mejor me iba a criticar algo de mi locura. Yo soy siempre una especie de naturaleza desatada. Venía y le preguntaba yo a mis primas, ¿qué mi tío no trabajaba por la aduana? ¿Qué mi tío no trabajaba en un edificio gris junto al mar? Ah, ya me dijeron que no. Como de costumbre, yo estoy siempre en otro mundo, inventando no sé qué sueños. Yo no era carlinton, inventaba cosas maravillosas, en la leche que le daban en el cornflakes, inventaba que estaba en un lago inglés, inventaba que los hombrecillos salían de la leche e invadían toda la mesa del desayuno. Por ende, su familia siempre pensó que Leonora estaba totalmente loca, igual que yo. Por eso la amo tanto. Acaba de morir Leonora. Me voy a poner esto para cubrir un poco las espaldas de los duros cierzos invernales de Tampico. Bueno, luego, Instituto Politécnico Nacional. Otra parte cordial de mi corazón. Siempre, Tata Lázaro está en mi vida, de muchas maneras. El Politécnico siempre me ha recibido con los brazos abiertos. Es la universidad de los niños obreros. Es la universidad de los jóvenes pobres. Yo vivía en Santa María de la Rivera, a un paso de donde estaba la universidad, y aquí donde estaba el Politécnico. Entonces nos conmovía enormemente los juegos de fútbol, en donde la universidad siempre perdía bajo el sitio del Politécnico. Era muy hermoso. La mesa de mi casa en la noche, en la merienda, era un verdadero campo de batalla. Entre los que íbamos por el Politécnico, los que íbamos por la universidad, y así, campechanamente, de un lado a otro, según fuimos creciendo. Y mis primas, el sol y el calor, y mi bastón, y mi pierna rota, y mi gran homenaje a Diego Rivera. Yo a Diego Rivera lo conocí, muy cercanamente, y lo quise mucho. Por eso en ese momento voy a dedicárselo a él, con todo mi corazón. Así como cuando voy a Guanajuato, le dedico todas mis conferencias a la Quijotita, mi prima, Gloria Ávila, que ya murió. Diego sí existe. Contra el silencio y el bullicio, invento la palabra libertad, que se inventa, y me inventa cada día, octavio paz. Sobre, encima, sitiándolo, de Diego Rivera se ha escrito murales enteros de palabras que tratan de pintar lo que él pintó, pero sólo consiguen abrir, resquicios, y atisbar apenas lo que fue ese hombre soberio, hombre de hombredad, de totalidades, hombre de pie, defendiendo a la nación, nacencia, con pinceles, obra horizontal, poseyendo y eniesto a las mujeres que lo amaron en el delirio que la hombría desata cuando escasea tanta, tanta en el planeta de finales de siglo y de principios del mismo. Cualquier osado exégeta se pone a echar goterones colorísticos dándole vuelta a la O por lo redondo de Diego, imitando la pintura tramposa norteamericana enunciante ya de la destrucción del país más poderoso de Occidente. Pocos son los que me enseñan la unidad de Diego Rivera que la contenía oculta como su más bella guanajuatense virtud. Se usa a Diego Rivera hacia la fama para darse taco, saludar ajeno con su gorra comunista, usósele pues desde siempre, más, ¿quién pudo penetrar el sitiaje de trapos y carnes y vísceras para tocar su preciosa de buena ley alma? En los mundos de la inteligencia oficial, contar cosas mínimas de los demás como el del ser humilde, haberes, hechos, dichos, sentimientos, lágrimas, es calificado de incurrimiento en la anécdota. Estudir la historia del hombre sobre el mundo es eso precisamente, mucho más, por supuesto, relato de anécdotas. Las anécdotas son las piedras fundamentales donde se asienta el desenvolvimiento humano. A mí me gustaría saber de los motivos del lobo de Eva al ofrecer la óptima, colorida manzana del árbol, del bien y del mal, ya medio podrida, y la muda respuesta del hombre que aceptaba tomándola el dominio, la violencia sexual. No en la Biblia venía solamente la desnudez de la pareja y en medio de nosotros la cierpe, el machismo, la cobardía como un dios, sino también naturalmente el arribo perístico del ángel de la Anunciación con su espada flamígera a medio de ese vainal, el vengador del paraíso terrenal desconocido para mí, quien me persigue cortándome en dos, me destroza, descendiente directa yo de la primera mujer, y de aquellos extraños, expulsados, primeros padres sin sentido del humor, pero con muchas ganas. En fin, intento expresar que al Diego Rivera que yo conocí, todo el mundo le ha echado el pial, a él, indomable, toro en llamas, potro, salvaje, encabronado, con el fin de sacarle la sangre. A cualquier ser colosal en esta tierra se le consume para presumirlo, en la insistencia, algunos cuentan en esa conversa tan nuestra, sabrosa, íntima, tibia, de pastita en Guanajuato o del cantador de San Renovato, junto al café acabadito de moler a mano y calentándose aromador sobre él y dentro de los carbones tronantes, géiser de estrellas, encendidos colocote. Apenas, sin penas, cuentan que Guanajuato fue Diego sin saber quizá ni la O por lo redondo. Cuentan que de Guanajuato fue Diego. Nació en 1886 en un helado 8 de diciembre que pelaba al asomar las narices al patio frío de montaña de manos partidas y pies inútiles en la calle de Pocitos frente a la casa de mi abuela Esther Ceballos de Romero. Su padre químico, maestro rural y editor de un periódico liberal. Los cinco meses el muchachito a los cinco meses lo trasladan con su familia a la Ciudad de México. Diego era hermano gemelo de Carlos María muerto al cumplir un año y medio de vida. Quizá de allí provenía el poder del trabajo del Julio de Dievito dos veces él mismo llevando a su propio hermano varón a cuestas. Se sabe empezó a decaer la criatura sobreviviente después de la muerte de su otro yo y a debilitarse tal grado que don Diego señor y doña María del Pilar barrientos de Rivera la madre hubieron de llamar a la nana Antonia nodriza universal de gritos y susurros pechona canela de globos inflados como para la apertura de la presa de la olla a fin de disponer y alimentar amamantándolo al mignito debilitado y que se lo llevara montada en su mula a vivir a las montañas entre Guanajuato y Dolores Hidalgo Diego en pañales se acurrucó fetal en el reboso de humo e hilo en los 26 años de Antonia y desde allí descubrió pajareando el paisaje que nos conforma en contrafuerte de vientos y catolicidad a los serranos guanajuatenses cuentan que contaba Diego el gran contador como supo del aire rosa del amanecer del morado vencimiento de las estrellas del oro de los arroyos y la sensual curva de vientre y senos de los cerros de las montañas portentosas y mayestáticas de la sierra gorda de los pociuelos hondos con agua de lluvia en la mera punta de las crestas y del dolor el olor de Antonia albaaca a romero a salea de la piel bajo la blusa del sueño calmo de Antonia su vigilia alumnada y de como se lavaba el cabello el cuerpo fuerte toneladas de aroma perfumadas o como lo cubría con la lumbre en los ojos dejando pender sus llenos pechos de plomada por eso Antonia está sin recato una y otra vez guaranjuatense necia terca de tatuaje en la pintura del hombre Diego Ote Diego vino a México en la zarta en la saeta de energía que era todo él sobrepujante deja atrás cabaña Antonia infancia y a los cinco años se multiplica en su primer gran ciudad dibujando cuanto observa aprende el placer blando incomparable el olor de los lápices deslizándose en el papel un dinamo tormenta originalidad sin influencias aún feroz hiriente guanajuatense irónico tocable ternura en el cuerpo y en la mirada convirtiéndose a cada instante en más límpida y más penetradora saltándose casi las cuencas ojos arranados ya tensiopelados como los ojos de los perros escuintles a los que tantísimo Diego quiso pasó por la ciudad capital el niño y el joven se detuvo estupefacto fascinado a los diez años en la academia de San Carlos ingresa con un paso tan fuerte que disimulaba su figurita de niño precoz seguro erguido en su pantalón bajo la rodilla gallito en tron talentoso a morir le da la mano a José María Velasco su maestro y a quien conoce como al sol a José Guadalupe Posada en 1957 entrega a Rivera su mano derecha a la muerte y esta igualada tan campante y justa hasta eso la mete en el antebrazo derecho de Posada todo esto queda dicho y pintado en el mural del Hotel del Prado en donde el dios no existe de Diego del Trán y del borrador pasado mientras el mundo trepida el estudiante traza apúntese de cuántos sus millones de pupilas de mosca marca demonio agarran de agarrar de garra deja a un lado el terror y la inseguridad si los tuviera acaso los amarra amordaza y alza el muchísimo cuarto de la azotea mental derrota así a las dos presencias que nos agobian la clandestinidad Diego Rivera en su vida elíptica jamás pecó de cobarde o miedoso ni sintiéndose solitario abandonado por allí olvidado como tú y como yo ni siquiera Diego se puso a meditar en el traspiés que es ser feo extrovertido como tú y como yo impertinente mentiroso exhibicionista cuántos telones espejos para ocultar a sus dos prisioneros y el gemelo Diego fue talentoso e inteligente pareja impar a veces emparejada generalmente los guanajuatenses poseemos esa pareja par pero también poco la presentamos a los demás la guardamos en la trastienda de la botica familiar que da a las mañanas del jardín de la unión y a las noches de serenata de antes olemos nosotros tres la pareja y yo los naranjos y los laureles la madera trabajada de los muebles por herencia el alcampor el espíritu de tomar los espíritus de untar el bálsamo tranquilo y el benjuy el de más allá el de aceite de rosas nos perturbaba el alma inconsútil de la pajuela el remedio de la manzanilla y la axila defendida con alelí los años antes de explotar la revolución tres años antes que hizo temblar en sus centros a la tierra la nuestra Diego veinte años se va en barco acodado a la baranda becado con la quilla por delante de pintorcito de a dos por cuarto a Europa iba guapo Diego de verdad buen mozo antiguo desembarca en España y sus ojos que son ya dos mapamundis se extacían frente a la familiaridad del sol y las hornacinas los niños morenos y las azoteas madrileñas tan parecidas a las guanajuatenses que nos tapan la cabeza como si fueran mantillas de cal y canto España fue su segundo espectáculo cubista después de la bufa la valenciana y el panteón rumbo a Tepetate su excepcional soltura en el dibujo admira hasta el célebre Chicharro de allí para el Real a París que como de costumbre era una fiesta Diego aprendió a rejuntar con las manos abiertas en palmas de Coyolchaux la pluvial ciudad cuspide lux de entonces París llovía de juguete menuda y divertida distinta ni de chiste las tormentas tropicales súbitas y castellanas de Guanajuato la ciudad de los ciclones de mar y los naufragios reales que sin tener ni mar ni rey leal le íbamos a construir su faro mi faro paterno tal le dimos cama vestido y sustento al emperador Maximiliano de Habsburgo quien durmió dos noches en la cama de latón dorado de mi tía Lelita coronada a la cabecera con el águila de las alas abiertas y donde yo dormiría muchos años de mi niñez que no estoy para saberlo pero de todas maneras la sabe siguiendo la noble leal y feliz tradición de cronista de Guanajuato guardando celosamente la honra de los demás de boca en boca de pronto el viajero empecinado abre sus piernas y planta los pies uno en México y el otro en París ya viene mueve regresa y hace el amor intensamente con hermosas e inconsútiles mujeres preña olvida escribe pinta dibuja engorda se viste de negro usa capa deja crecer su barba conquistadora lleva reloj con leontina delante de su chaleco de rigor viste y desviste damas minucioso infatigable genial incandescente viril a carta cabal exótico nadie del género femenino como hoy se usa decirle a la equidad pudo balbucear siquiera la palabra no a la proposición teatral y perentoria porque Diego como buen guanajuatense ranas topos fue el mismo la más alta y sensata pasión posible e incontrolable los guanajuatenses podemos por el amor perdemos por el amor y así nos va nos multiplicamos sin lentitud y con inexorabilidad pero amamos más que partos y embarazos amamos callejoneando en los doceros o en los bajos del teatro Juárez en las escaleras de Messier Eiffel del mercado de San Lazar y a la luz y sombra de la para nosotros eternamente parroquia hoy catedral y los guanajuatenses recordamos a la parroquia parroquia encalada verdecita o cremita como era todo guanajuato en su original estilo tan de pueblo hispano o de San Petersburgo de Tolstoy según constatea en la Rusia todavía de los sales y no ese chodrón azapotado amarillo rijo de gringa alebrestada que le untan hoy a la fachada como injuria turística para nosotros los de antes insisto la parroquia con la virgen de Guanajuato cubriéndonos con su manto era la parroquia y debajo de su manto y de nosotros la divina del incoesente poética y romántica tienda de las charamuscas de adeveras aquellas plaquitas de elásticas de asentado o las rellenas de nueces de aperro los niños de ayer apenas nosotros los grandes ya rechazábamos los holocaustos arquitectónicos rechazamos los holocaustos arquitectónicos a la moda sobre nuestra ciudad somos como ella albos pálidos lívidos y de pasada para volver a Diego Rivera todo lo contado le pertenece me cuesta trabajo comprender como resistió las ganas de irse a la revolución de guerrillero trepado en el tren con sus adelitas haciéndole pellizcadas más evidente es que esa ausencia en el campo de batalla fortaleció su posición política de mexicano hombre comunista el Diego de mi arranque periodístico y a quien entrevisté muchas veces y Diego y me estoy yendo ya lo conocí en 1954 una niñita muy pobre muy necesitada muy huérfana muy triste muy alegre muy fea muy bonita que tiene que realizar una entrevista a Diego Rivera que vive en San Ángel en un estudio acristalado enjaulado entre judas de cartón yo lo sabía en los saltos de mata de sus amores y sus escándalos sabrosísimos nunca tuve miedo de él y mucho menos sabía que su Dios no existe de nuestro paisano precisamente Ignacio Ramírez el nigromante letranesco letrerista y las señoras guapísimas de falda ampona y cabellos breves Diego Tina Modotti y Julio Antonio Mella soberano del alboroto Diego por la zona amorosa haciendo bulla nacía su leyenda lo envolvía el halo de ahora en el juego de manos en fin Diego habitaba San Ángel y yo parada en una esquina de la avenida Chapultepec esperaba un camión ensopada por la lluvia veinticinco centavos por el boleto empapadas a los calzones chorreando le llamé por el teléfono de un estanquillo contestó el pintor instalado en la excomunión irreductible anatemizado extravagante estrafalario y fantástico le dije lo que me sucedía niña tonta que llora el teléfono él me calvó prometiéndome enviarme las respuestas suyas a mi casa de Dinamarca veinticinco departamento ocho hipos y sollozo me sueno tengo vergüenza de ser mujer y ganarme tan necesitada el pan la hogaza de no tener dinero para una dejada en un libre de ser irreversiblemente melodramática y guanajuatense Diego ríe el chantaje subconsciente lo alegra oye mi voz de muchacha buena regreso a mi casa y a las dos horas a la puerta un chofer con el sobre amanilado y dentro diez cuartillas escritas a mano con las respuestas de un personaje misericordioso que para el tráfico que insista incita a manifestaciones izquierdistas acicatea bullanguero arricos y grita por los pobres titán de tierra adentro expulsado sacrificado herido compasivo y carcajeador Diego regresando desde la unión soviética de Moscú pero después después de uno de sus tratamientos médicos que le hicieron para detener su maldito cáncer Diego en rueda de prensa don airoso respondiendo intimidades clínicas diagnósticos líos quirúrgicos capoteando las indiscreciones periodísticas que todavía me hacían zozobrar en mi decencia provinciana como señalar con un transportador cuántos grados subía su pene Diego y los pormenores obstinados de su salud claro captó en el mural de los periodistas que lo mirábamos captó en el mural de los periodistas que lo mirábamos mi cara desprotegida e infantil iniciando mis mil años de soledad Diego nació después de inventado el vapor él y su gemelo el vapor locomotivo el teléfono el fonógrafo el aguerrotipo el éter anestesiante la inoculación de Pasteur contra la hidrofobia y Darwin jurando que descendemos de los monos y no de las ranas como Diego o de las tusas como yo hay diseccionadores hay diseccionadores de su paso por el partido comunista del incidente y accidente de Trosti en Coyoacán hay gente caminando despacio hurgando los patios atexoncleados de su casa en el corazón en el corazón desecho de Frida Kahlo la de los tropogledrinista el vestido tehuano y el cuerpo en trisas sin un hijo cosido con punto atrás en la mesa de operaciones se examinan sus sombreros overoles bastones botines influencias amigos o las mentiras fascinantes derramadas en la tarde que es bruscular y batalladora de su vida hablan de Lupe su hija mayor Picos de Ruth Chapo la bienamada hija a su vez de Lupe Marín la única Guadalupe Marín más fiera que Diego absolutamente en la maestría de su retrato con sus ojos verdes que conservó hasta la muerte las manos tapatías entrecruzadas en sus formidables hermosas rodillas Guadalupe la de las piernas magníficas autora de una historia desolada y terrible fascinante aunque daba miedo hablan de quien quiso a Diego y quien no a Siqueiros en sus casas hay ranas de piedra recados que se le ha dejado a su amante papelitos con letra de niño legible y ancha subrayada sin faltas de ortografía no quiero ni puedo analizar con posa a Diego Rivera en mi país sobran los que se tiran al ruedo simplemente me gusta mucho Diego Rivera el hombre y el pintor paisanito me solazo al leer el retrato de Diego que escribió Fida Kahlo encuentro la esencia de él destapo el pozo del amor y la lealtad que a mí me posee y me apretuja me tira y me golpea dice Frida no hablaré de Diego como de mi esposo porque sería ridículo Diego no ha sido jamás ni será esposo de nadie tampoco un amante porque él abarca mucho más allá de las limitaciones sexuales y si hablara de él como de un hijo no haría sino describir o pintar mi propia emoción casi mi autorretrato no el de Diego y continúa Frida sus ojos saltones oscuros inteligentísimos y grandes están difícilmente detenidos casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio muy separados uno de otro viendo lo desnudo se piensa inmediatamente en un niño rana parado sobre las patas de atrás su piel es blanco verdosa como de animal acuático solamente sus manos y su cara son más oscuras sus hombros infantiles angostos y redondos se continúan sin ángulos en brazos femeninos terminando en unas manos maravillosas de su pecho hay que decir que si hubiera desembarcado en la isla que gobernaba Zafo no hubiera sido ejecutado por sus guerreras la sensibilidad de sus senos lo hubiera hecho admisible aunque su virilidad específica y extraña lo hace deseable tanto en dominios de emperatrices ávidas de amor masculino su vientre enorme terzo y tierno como una esfera descanse sobre sus fuertes piernas bellas como columnas que rematan en grandes pies los cuales se abren hacia afuera en ángulo opuso como para abarcar toda la tierra y sostenerse sobre ella incontestablemente como un ser antidiluviano yo quisiera siempre tenerlo en mis brazos como a un niño recién nacido dice Frida gracias